Con nuestro cartel de la jornada de jóvenes 2024 Vamos a esperar que venga Bueno, vamos a tratar de ser bien puntuales en los horarios Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante Que después de este tema se desprende Los demás que van a ver en la jornada Que es la amistad Y tal vez muchos de ustedes jamás escucharon Realmente hablar de lo que es la amistad Porque uno dice al otro Bueno, mi amigo, ¿no es cierto? Mi amiga, mis amigos Pero no es realmente eso la amistad católica No se trata acá, como dice hoy el mundo moderno De discriminar, de despreciar Sino de definir el concepto real de las palabras Hoy en día no se llaman a las cosas con el concepto real Es muy impreciso el lenguaje moderno Pero hoy vamos a hablar Según lo que nos enseñan los santos No es algo nuestro Es decir, del Padre Javier, del Padre Pablo O de nuestra congregación Esto lo enseña nada más y nada menos que santos Y vamos a citar a San Tomás A San Francisco de Sales ¿Sí? Y la enseñanza de la Iglesia Después de la charla Van a levantar las manos los que quieran Y van a preguntar Si vamos a interrumpir cada momento Se va a hacer complicada la cosa Pienso yo Puede ser Tenemos la mente un poco, como dice Reseteada con este mundo moderno Donde, por repetir Que puede ser que algunas cosas nunca las escucharon O van a decir No, yo no me acuerdo para eso ¿Cómo me parece? Me parece mal Esto son cosas de curas O es la Iglesia O estos curas usan sotanas Pero yo estoy exagerando Ustedes ya los conocen todos Pero siempre hablan de cosas Muy exigentes De todo el pecado Todo eso es mentira Pecados son Aquel que falta Los mandamientos De diez Entonces Cuidado También eso Hoy llamamos pecado Muchos a la virtud La virtud ¿No es cierto? Es algo tonto ¿No es cierto? Es algo tonto Para el pecado El pecado Entonces Cuidado La verdadera amistad Es una relación Que nos ayuda Que nos ayuda A ser más santos A acercarnos más a Dios Eso nos dice Santo Tomás de Aquino Fíjense ¿Cuánto se pararon a pensar Que mi amigo O mis amigos Mis amigas Me pueden Llevar A Dios Pero yo creo que nadie Piensa en eso Pocos Tal vez Nos damos cuenta Cuando mi amigo Me invita Me invita Al pecado Ahí puede ser Que me dé cuenta Esto Esta amistad A veces se escuchan Los papás De ustedes Cuidado Que esa amistad No me gusta Es normal Eso que me pase Y ustedes Como futuros papás De familia Muchos No sé Dios sabrá Tienen que cuidar Que sus hijos Pero Llega un momento Hoy en día Se ve Que el niño Parece que el papá Es papá Hasta que tenga No sé Decirlo Exagero Unos 10 años 12 Porque después El hijo Hace lo que quiere El papá Ya no se preocupa Que el niño Tenga verdaderas amistades Que es la verdadera amistad Entonces empezamos Por una definición Muy importante Que Me ayude A ser santo Pero eso es algo Y la sociedad Se rea Se burla De ser santo Y vuelvo a repetir Y siempre digo Lo mismo acá en Colombia Esa palabra Todavía se usa En Colombia Se puede entender Cuando decimos santo Bueno Tú La oración Ustedes se van De Colombia Esto no existe No existe Todavía En Colombia Puedo decir Que todavía Tiene algo Algo De fe No es la fe Realmente Pero algo No existe Pero tiene un odio Y será En la religión católica Pero digo Que la mayoría De los países Del mundo Hay una mayoría Minoría Siempre va a haber En los países Gracias a la Biblia ¿No? Este habla De América Del Sur Que todavía hay algo ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Mi amigo Me tiene que ayudar A acercarme a Dios ¿Y qué pasa Si no me acerco a Dios? San Juan Bosco Remarcaba Que la verdadera amistad Debe estar fundada En la virtud Claro Uno puede pensar Comienzan a reflexionar Claro Tiene un montón de amigos Universidad Este El colegio O el barrio O el fin Pero Verdaderamente es Aminio No estamos despreciando Estamos hablando De la definición exacta Una amistad santa Es aquella Que busca El bien del otro El bien del otro Y que Eso se va a nutrir La amistad En valores cristianos En valores Valores No hablamos cristianos Evangélicos Entonces Como La caridad La honestidad Y la lealtad Esas palabras Son importantes Estamos hablando De honestidad Honestidad Y lealtad Y las palabras Parecen como antiguas Pero se escucha mucho Eso, ¿no? Hoy en día Leal Número Transparente ¿Qué diríamos En el día Búrgarmente? Que no sea falso Bueno, Es eso No sea falso La amistad Puede ser simplemente Una relación Superficial ¿Vieron? ¿Cómo lo decían? Superficial Esto es muy importante Porque de aquí Yo voy a elegir Amigos O voy a elegir A la futura novia O El futuro esposo Porque el de novio Paso esposo Esposo ¿Cierto? Y tengo que fundarme ¿En qué? ¿En qué? ¿En maquillaje nada más? ¿En algo superficial? Por eso Por eso Los matrimonios Se destruyen Hoy en día Por eso Hoy te amo Y mañana te odio No hay amistades Porque no está fundada En la verdad En la verdad ¿Quién es la verdad? Dios Eso es lo que pasa Por supuesto Por supuesto Que puede haber desgracias En el demonio Siempre existió eso Que se rompen Y aunque fueran católicos Bueno Eso es otra cosa Entonces No puede ser superficial Sino un vínculo Vínculo profundo ¿Qué es vínculo? Algo que me une Profundo Que ayuda a cada persona A crecer espiritualmente Ya con los poquitos Que dijimos Mirá Esto me falta decir Ya con eso digo Uy Claro Furanita Venganito No me sirve Yo amo para esto ¿Qué me parece? Una amistad San Francisco de Sales Dice Que las amistades Auténticas Auténticas Ayudan a los amigos A crecer devotamente En amor a Dios En amor a Dios Vamos a seguir Hablando Hablando de la caridad Porque tal vez Tengo un buen amigo Una buena ¿Qué? Natural Que tal vez no conoce Mucho a Dios Pero naturalmente Apoya Es noble Entonces yo puedo Trabajar en él Si yo soy católico Y él no practica O no entiende Puedo trabajar en esto ¿Eh? Puedo trabajar en él O Los novios Mi novia Mi novia Pero es muy buena Pero bueno Ella quiere Él quiere conocer a Dios Quiere hablar Conocer todo Lo que estamos hablando Entonces yo puedo Elevar La amistad Elevarla No dejarla ahí En plano terrenal ¿Qué música escuchás? ¿Cómo te vestís? ¿Qué maquillaje usás? ¿Qué zapatitos? Eso no sirve de nada Puede ser complementario Pero si yo lo fundo en eso ¿Cuántas fotos subiste al Facebook? ¿Te ves hermosa? ¿Te ves hermosa? Yo creo que la chica Es una maridosa Bueno El músculo del hombre ¿De cuántos músculos tengo? ¿De cuántos músculos tengo? Como va a decir Este Entonces Los amigos Verdaderos Se van transformando En compañeros espirituales Que comparten No solo Momentos Sino también Aspiraciones de santidad No solo momentos No solo momentos Y vemos En los ejemplos De Dios de los santos Muchos San Ignacio Acuérdense que era Meritar Se rompió una pata En uno de sus Trabajos Y dijo Bueno Estaba tan aburrido Que tenía que leer No podía moverse Y era una vida de santos Empezó a leer A leer A leer Y dice Yo quiero ser santo Y después El amigo de él San Francisco de Borja No iba San Francisco Jamir Y todos empezaron A entrar En la misma compañía Porque era general Entonces quiso ser De la compañía Terrenal Quiso ser De la compañía Grito Hermosa Una compañía Compañía de Jesús De una congregación Y muchos amigos Entraron Bueno Yo no digo Ustedes saben Que a fundar La congregación Santo Malaquino Define la amistad Como un tipo de amor A ver ¿Qué es eso? Amor Otra cosa Amor Otra cosa Vemos las propagandas Le trae asocitos Todo el tiempo ¿No es cierto? Las propagandas Fíjense que eso es mentira Bueno Mucha gente Hay que ojo Hay mucha gente Que lo hace de corazón Pero no podemos A ver Fundar Nuestra amistad Nuestra vida Y además Nuestra vida católica En el sentimiento Esto tiene que funcionar Y esto se anuló En el mundo moderno Fíjense que Cómo bombardean Las propagandas En todo Bueno Es una parte También Como un trabajo De las empresas ¿Cómo se nos embarca? ¿Qué se dice eso? Para poder comprar Un producto ¿Cierto? Entonces bombardean Bombardean Entra la gente Qué lindo producto Es una porquería ¿No? Ustedes lo compran ¿No? Entonces Bueno Pero pasa lo mismo Con la vida cotidiana ¿No? El bombardear Entonces Yo me pongo un piercing Acá Mañana aparece otro En el ojo Y yo Y todos en el ojo Y después otro acá Y todos acá ¿Pero por qué? Porque Va Va envolviendo Todo lo sabes Este mundo Y dicen Y dicen eso Es amor Qué bonito Qué bonito La belleza Es lo feo La belleza Es lo feo Y tampoco Y tampoco se va a dar El amor Entonces Bueno No podemos estar Dando a abrir Habir ramas En el tema Entonces Sí sé que es un tipo De amor Santo Tomás Habla de amor De benevolencia Mutua Es decir Un amor Que desea El bien del otro Veniego El bien del otro No por motivos egoístas Yo amo A mi novia A mi novia O amo A mi amigo O a mi amiga ¿Por qué? Porque tiene dinero Porque solamente Es simpática Hay algo Que yo tengo que compartir Este amor Es la base De toda amistad Verdadera No por motivos Egoístas Sino por el bien En sí mismo Y dice un poco más Que hay tres tipos De amistad Amistad de utilidad Es aquella De las personas Se relacionan Porque tienen algún Obtienen algún Beneficio práctico O material De utilidad Yo soy amigo Porque Bueno Quiero ser simpático Porque es el jefe De la empresa Y si yo no Le sonrío Me echan Bueno ya viene bien Desarrollarle Pero casi no me echan Pero No es cuestión Necesito elevar La vista Mi interés Si yo vengo acá Porque Claro trabajo Porque me da plata O el otro Si me da Regalos En su utilidad Amor Este Por ejemplo Compañeros de trabajo Que se relacionan Por conveniencia Pero no Comparten Un lazo Por favor Entonces Amistad de placer Es aquella Donde las personas Se relacionan Porque encuentran Placer O disfrute En la compañía Del otro Esta amistad También es inconstante Para ver El pasado Tristemente Entonces La chica es bonita Y hasta que yo no la conquisto Para faltar a la castidad Con ella No paro Después Ya cuando logré Faltar a la castidad Listo Para la basura Después Otra 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 O Mi noviazgo Se funda En La impureza En la falta De cantidad Saben que eso dura Un suspiro O son Son jóvenes Pero cuando empezamos En formos viejos Es una noche Ni siquiera tan vieja Tienes de la cantidad De parejas Que rompen ¿Cuánto te dura el viaje? Un año Cinco años Dos años Una noche ¿Viste? Eso no sirve Quieran ser un poco Si te digo yo Porque Dios los ama Que es el alma Que está acá No tengan una cloaca Cada vez El peor pecado Todos son pecados graves Que vamos a hablar De pecados Si me falta voluntaria Contra la alegría O sea Pero el grave Lle ¿Sí? Y después quedan dañados Y es el corazón Que me queda dañado Toda una relación A veces Pues muchos entusiasmos Otro bebés Las chicas a veces Se entusiasman mal Puede ser Llega con una mujer Y queda destruida Entonces ¿Y cuántos errores? ¿Cuántos O Horrores? Sin hablar de cosas Antinaturales No hablamos de homosexualidad Del alienismo Hablando de algo natural De un hombre con una mujer De un hombre con una mujer Pero eso es Amistad de placer Que no dura Nada ¿Sí? Por ejemplo Amistad de virtud Es la forma más elevada De amistad Donde las personas Se relacionan Buscando el bien mutuo Y ayudándose a crecer En la virtud Estad Es la amistad verdadera Es la que Santo Tomás Considera Más muy valiosa Que tiene fundamento Como fundamento El bien moral Y el amor a Dios El bien moral ¿Qué es la moral? Lo que tú sientes Es la moral Es tu bien Eso está mal Si no hablamos de Dios Debe de una ética ¿Y qué es la ética? Seguir Mi razón Natural Pero Si La naturaleza Está trastocada Por el mismo hombre ¿Qué dicen hoy? No Pero si los dos muchachos Se aman No están fundados En el sentimiento Eso no es ético Y ya Llamar A eso No es Que no es ético Pronto Nos van a poner presos Como una bomba No podemos Hablar de esto Hay sacerdotes Que hablaron Desde el pulpo Y todos los sacerdotes Modernos Lo delirio Esas noticias Empezaron a hablar De amor Que se lloró Y empezaron a hablar Que era pecado Y lo llevaron precios Yo no creo que para ahí fue Porque a Dios Uno lo está denunciando Y bueno Seremos mártires ¿Qué va a hacer? Bendito sea Dios Y a ustedes Están en el mundo Que les dé la fortaleza Para Realmente Darse A Dios En verdad Decir no Cuando ellos dicen que sí Ellos son los que no quieren a Dios Voy a ser Voy a ser fuerte Para decir no Voy a defender a Dios Yo digo que es una bandera Soy católico Soy católico Pero si Normalmente En la universidad En los ambientes de trabajo Laborales A veces hay Muchas cosas feas Que se escuchan Y van contra Dios Y entonces yo Como católico Voy a salir A decir algo O me voy a callar Cobardemente Como se fueron los apóstoles Uyeron todos El día de la cruz Cuidado Es que Dios Se fortalece Y si a él le gusta Si a ella le gusta No, no como a él Le gusta Hay que haber una Una línea Una meta Al moral Si no tengo a Dios Moral Por lo menos Y al fin Esto Es ir a Dios ¿No es cierto? Dos amigos Se animan Juntamente En el camino Hacia la santidad Que corrigen Sus errores Con caridad Y se apoyan En las pruebas De la vida Es muy feo Que dos Que saben Que es la ley De Dios Supongamos Un ejemplo Que chicos Que van a la capilla Que practican Que ve Uno ve Que el otro Está metiendo la pata Se está equivocando O está mirando mal Incluso Procederamente Debe decirle Che Bravo ¿No? Levanto las palabras Que Dios Se está mirando Sin cobardía Estamos hablando De un lenguaje Todos somos católicos Aquí Debemos hablar Por ejemplo Porque esa es la verdadera amistad En cambio El que calla Con cobardía No es un verdadero Un mínimo Está siendo pecado Y cierra Dejando lo que creen Y además Está escandalizando A los demás Por ejemplo Bueno La amistad Más elevada Es aquella Entonces Que tiene como fin El bien Y la virtud Y en última instancia Llevarnos A Dios ¿Sí? Llevarnos A Dios Entonces Buscar El bien Del otro Y además Realmente La verdadera amistad Es duradera ¿Cuántas veces A veces Pasa que Los amigos Se pueden ir del país Se distancia Se mueren Y uno sigue Recojando A la miedo Es duradera De la vida Bueno Vamos a ver La amistad En el marco De la ley natural Como decíamos La ley natural La razón natural Por cierto Es justo La ley natural ¿Qué me dice la ley natural? Hacer el bien Y evitar el mal Estamos hablando de algo Católico ¿No? La ley natural ¿Por qué no lo hizo? Dice Nos habla Santo Tomás Todo ser humano Por naturaleza Busca el bien Y un lado El mal En el contexto De la amistad Esto significa Que nuestras relaciones Deben siempre Alinearse En el orden Natural Del bien Que es lo que La gente Puede ser Buscar Por lo menos La naturaleza Alinearse Al orden Natural Eso Sobre todo Hoy en día Como decíamos El tema De Todos los pecados Contra la pureza El hombre con el hombre Con la mujer El niñito Ahora El niño Ustedes fíjense Cómo quieren Conomper a los niños Empezaron Con la mujer Prontituyándola Con las malas Vestimentas Descomándola Eso En los años 80 Incluso Antes Empezó Después Vamos al hombre Y del hombre Ahora A el niño ¿Y qué dijo Nuestro señor? Aquel Que escandalizara A uno de estos niños Más le vale No haber nacido Mejor Que se coloque Una rueda de polingo Y después Ellos se te tiran En la contaminidad Del mar Y pensé ¿Qué diría De todos estos? ¿Saben que un sacerdote En Argentina Yo tenía pelo Era muy joven Dijo Dijo esta frase Hablando de la corrupción De los niños Muchísimas 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 Es más Yo creo que era 16, 17 años Escuché Le hicieron un curso De la humanidad Claro ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los organismos? Estos malos ¿No? ¿Qué hay? ¿Por qué? Porque claro Él dijo lo que quería decir En ese momento Él hablaba De defender la pureza De los niños No es ese hoy No sé si acaba de salir Yo escuché ahora En estos días Me dijo Para Pablo ¿Sabes una ley No se acepta en Colombia? Creo que ya se le acordó Que si el papá O la mamá Señala A que su niño De 6, 7 años ¿Por qué Su niño De 6, 7 años? Quiere cambiar de sexo A un precio Eso viene de Europa 6, 7 años El niño de 6, 7 años Está esperando Que el papá Le marque el camino ¿Pero sabe quién Le marca el camino? La sociedad Está podrida Entonces la sociedad Está imponiendo Que no juegue Con el pautito Con el camino Porque va con la barba Lo hacen a un poco Úsito eso Con los colores ¿Ves? El pequeño pony El color gay ¿Lo viste? El caballito Juega en un chiquito Entonces le van poniendo Los dibujitos animados La nene con la nene Dibujado ¿Sí? Y así todo Y va Y ya está Ya está ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene? Entonces Somos tontos Juegos Porque los demás Son inteligentes Porque hacen eso Y el resto ¿Qué tiene de malo? Que el nene mire Entonces Cuidado Entonces el orden natural Alinearse Alinearse Con el orden natural Entonces La amistad En el marco De la naturaleza Amistad En moralidad Una amistad Que aparta El alma De la virtud No podía ser Considerada Verdadera amistad Vamos desentiendos Y las afirmaciones Son graves Por ejemplo Una amistad Que incentiva Al pecado Ya fuera Por medio De malos consejos Impresionantes Sobre todo Lo típico Malas influencias O por la mera Compañía En actos Inmorales Es la línea Para el alma ¿Cuántas mamás De la capilla Lloran Muchas mamás Podían decir Pero si mi hijo Apuntaba Mi hijo iba a misa ¿Qué pasó? Llorando No me olvido más Yo, un joven Una mamá llorando Vigila Vale Le recomendé Tanto a mi hijo A la Santísima Que se suicidó Se suicidó Daniel partió Llorando ¿Qué decía Antes? ¿Qué misterio? Llorando Se suicidó ¿Y por qué? Las máximas Reacciones El podrido Internet Las malditas Redes sociales Todo está ahí Si yo lo uso Para el día No hay una cosa Normalmente Se sientan Y empiezan A ver Vanidades Con pedidas Modas Drogas Sexo Alcohol Entonces No padre Yo soy dueño De mí Si dueño De mí Tus ojos No A veces no Y tus sentimientos Entonces la sociedad Presiona 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 Y nosotros Somos Bichos Extraños Los locos De la cruz Son Pablo ¿Eh? Bendito sea Dios Que nos señala ¿Eh? Ridículo ¿Por qué este tiene falda Y esa medalla Ridícula? Eso lo diría en Argentina Yo veo acá todavía medallas ¿No? Es muy guapo Eso no existe Escapularios No hay eso Escapulario Lo primero que yo llegué a Colombia Me vine acá Con un taxi Me escapulario No voy a crear eso Yo no podía creer Pero bendito sea Dios Porque una joven Me pide a mí Una bendición No existe Estamos hablando de Argentina Chile Un ron Perdón Fiel Antonio Odio Odio Y serán Y serán Cuando acá fue la La levantada En noviembre Antes de La pandemia Que no puedo El año Fue El año Fue en el 21 20 Noviembre 19 Yo lo escuchaba Desde el periodo Tío Las caracas Fue terrible Los caballeros Estos Fueron terrible De la izquierda Pero Este En Chile Esto venía también de Chile En Chile rompieron Yo les vi Las imágenes Crucifijos En la plantación de origen Estatos hermosos Entraron las iglesias No lo vean Pero acá La guerrilla Entre comillas Los barreros No digo la guerrilla Si Los de izquierda No toquemos Las iglesias Porque saben que El pueblo Prevalece La piedad Entonces Esto es tremendo Nosotros somos Alguides Somos los extranjeros ¿Quién va a hablar De lo que estamos Hablando ahora? Si todo es Sentimiento Paz, amor Y todo está Paz, amor Guitarra No es la religión católica No es No es la religión católica Tu Dios Mi Dios Es el mismo No, no, no Mi Dios Es el crucificado El trigo No es el mismo Toda la religión Es llamada Dios Es un error grande Todas Vengan a la católica Llevan al infierno Todas Absolutamente Todas Porque Cristo Fundó su iglesia Y dio su vida Por la verdad Una sola verdad Una sola es No hay más verdades Todos estamos Reseteados El mundo dice Tu verdad Mi verdad No Yo soy la verdad El camino Y la vida De Jesús Entonces Es importante Volver a A tratar de Equilibrar El eje De la inteligencia Entonces ¿Qué tengo que tener Como fundamento En mi amistad? El bien moral El bien moral Entonces Es decir Que la amistad Está ordenada Se parece Lo mismo A la virtud Cualquier relación Que no conduzca Un crecimiento A la virtud O en la gracia No es una amistad Que debe cultivarse Definitivamente Una amistad Que no Me hace crecer La virtud O en la gracia ¿Qué es la gracia? ¿Ser gracioso? No La gracia Es santificante Ese don divino Que me hace digno Ante los ojos De Dios El don divino Es decir No tener pecado mortal El don divino Si mi compañero Mi compañera Me lleva El pecado mortal Tengo que ¿Sí? Levantarme Y confesarme Pronto Y tengo que Tratar de cortar Bueno A veces hay debilidades ¿No? Vamos a cortar La cabeza Así ¿No? Hay debilidades Todo su nombre Perfecto Pero una cosa Es una caída Y otra cosa Es un amor A la caída ¿Verdad? ¿Sí? O no ver Que es una caída Peor Entonces Algo Más superior Que ya Ya vamos Terminando La amistad Humana Somos humanos Debe ser Esto es muy hermoso Escuchen Un reflejo Del amor de Dios Del amor de Dios No es Pero padre Esto Sí Estamos Elevados ¿Eh? Pero padre ¿Dónde vamos a encontrar Un amigo? ¿Verdad? Bueno Porque si hicimos las jornadas ¿Verdad? Gracias ¿Ustedes? Amigos Amigas Bonito eso Ahí si usan El internet Para comunicarse ¿Por qué no? Muy bien En Argentina Hace muchos años Que están las jornadas Y van de distintos puntos En nuestra capilla Pero son Cien Más de cien Muy bien Un lugar Inadecuado ¿No es cierto? Y de ahí Han salido Muchos Matrimonios Y vocaciones Igual O amistades No hace falta No es que la jornada Está hecha Para que se casen Bueno Ojalá Ojalá El pueblo pueda conocer Y va a hacerse Bueno A cada doce Estos doce Van a casar Estos dos chicos Pero Y estos dos Ya están casados Ya están casados Esperando a los bebés Por eso los invitamos Para que vean A esa gente Pero Pero no Pero es bonito Tener amistades Porque a ver Son asociables Y yo entiendo Es feo Claro Es doloroso Estar solo En general Alguien Que pueda compartir Cada vez que yo quiero compartir Me sale como una grosería O ateísmo ¿No es cierto? Es feo Yo entiendo Yo soy un entrego No tienen amistades Conócanse a ver En la mesa Produzcan caridad Produzcan Todos Tenemos defectos También hay que saber Tolerar la fe Para promadecer Es parte de la calidad De la amistad ¿No es cierto? Entonces Muy bonito Decimos como un reflejo Del amor de Dios Este Santo Tomás de Aquino Enseña que La amistad verdadera Es un reflejo Del amor divino Dios nos ama Por un amor Perfecto Desinteresado Y Cristo mismo Nos llama Amigos Es este amor De Dios Lo que debe inspirar Nuestras relaciones De amistad En la tierra Y empezamos a ver Como decimos siempre Este chico No crea en Dios Es grosero Y qué sé yo Y no hay forma Hay que alejarse Hay que alejarse A ver Alejarse Alejarse Van a terminar Van a terminar O igual o peor La pena Además La vida La práctica De la vida No dice eso Esto no es No Pasa siempre Y hoy más que nunca Cristo dice En el Evangelio de San Juan Nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos De su vida Por sus amigos Este amor Sacrificial Es el modelo De la verdadera Amistad cristiana En nuestra congregación Teníamos una Una congregación amiga Donde Bueno Eran seminaristas O amigos Era un pre-seminario Todos fueron a nadar En el mar Y se empezaron a hablar Con los chicos Y a todo Que le hagan Para ayudar A sus amigos Salvaron a algunos Y los que querían salvar Los salvavidas Podemos decir Se murieron Se recuperaron Porque Me duró muy grande Una congregación amiga Pero Con la caridad ¿Cierto? No duraron En entregar su vida Por salvar al otro Bueno Eso es algo Como externo Porque dice Bueno Se está muriendo Claro Lo que me hace Instintivamente Aunque no A mi amigo Hoy lo salvo Lo mismo pasa con el alma Se me está perdiendo Yo trato Si no puedo Tengo cuidado de mí Cuidado Cuidado Vamos a salvar mi alma Es más difícil De esa manera Lo que está No lo veo Presiona Se está muriendo Pero se está muriendo En vida Los chicos La gente La sociedad Entonces Nadie Tiene mayor Amor Que queda Suidad Por su San Juan Entonces Parece que El amor Sacrificial Es el modelo De la verdad Amistad Cristiana La amistad Que cultivamos En esta vida Si está Enraizada En Dios Es una preparación Para la perfecta Perfecta comunión Que tendremos Con nuestros amigos En la vida eterna La comunión De los santos ¿Qué es? Creo en la comunión De los santos Según uno de ustedes Se habrán visto De lo que te decimos La comunión De los santos Empieza a que todos Sean santos Acá también La comunión Entre nosotros Es decir Aquellos católicos La unión Entre nosotros La unión De los santos De los santos Del cielo La unión De las armas De la cultura Entre todos Formamos la comunión De los santos Y todos Tenemos que ayudar A hacer un ejército Un ejército Cristo De Cristo Cristo es El modelo De amistad Vamos a terminar Cristo mismo Nos da Un ejemplo Sublime De amistad En relación Con sus decíbulos ¿Qué les dice A sus decíbulos? Tiene otro Un sentido Le dice Ya no os llamo Ciervos Porque el ciervo No sabe Lo que hace su señor Os he llamado Amigos Porque todo lo que He oído A mi padre Os lo he dado A conocer Claro Lo va A preferenciar A ellos Preferir Porque lo va A Os elige A vos Es adulto El llamado Amigos Que también Podemos aplicarlos Uno que tiene fe Y yo también Tengo fe Mi amigo Realmente La palabra Es correcta Mi amigo ¿Cierto? Se puede decir Mi amigo Y a veces Un comunista No se van a decir Pasa Se puede pasar Pero Hablamos del Verdadero Sentido De la palabra ¿Cierto? La amistad De Cristo Es un amor Desinteresado Dispuesto Al sacrificio Entonces Cristo Como modelo Amistad Él se dio Yo tengo que dar La amistad Y no está ¿Qué pasa Amistad? Es crítica Envidia Cero Es feo Eso Yo tengo que pensar De un modo Corregir La gracia divina En la amistad cristiana Como Tomás Explica Que las amistades En los cristianos Son elevadas Por la gracia Porque la caridad cristiana Es el vínculo Que une a los hombres En un amor Sobrenatural El amor Que une a los hombres En un amor Sobrenatural El amor Humano Que llama Al amor Para transformarse En un amor Transformar Entonces La verdadera amistad No se basa Solo en afinidades Humanas Afinidades humanas Sino en el amor De Dios Es en la caridad La letra más elevada Donde nuestras amistades Encuentra Su verdadera La letra Hay feeling ¿Cuál es el feeling? A veces hay feeling De una amistad De la otra De una persona De la otra Es el feeling Que tiene que estar Marcado En la fe En el amor En el amor Hacia Dios Bueno ¿Y cuáles son los peligros? O sea Dijimos un poco Pero vamos a hablar De las malas amistades Y la influencia Del mundo moderno Entonces San Francisco De Sales En un libro Que se llama Introducción a la vida De Guta O La filotea En la obra De la amistad Amistad Amor Vamos a leer Un pequeño párrafo San Francisco Dice De Sales Aconseja Tener prudencia Y discernimiento En la elección De los amigos Las amistades Espirituales Requieren Un compromiso De lealtad Y sacrificio Donde cada persona Busca Genuinamente El bien De la otra Esta elección De amistades También implica Saber renunciar Eso es respuesta A aquellas relaciones Que nos apartan De Dios O nos inducen Al pecado Que fin Terminamos A veces Muchas veces Nos vemos Los chicos Como Cazabotelo O el chico Va regresando A veces En la capilla Luego de la capilla Y de chiquitito Se ve también Y después Comienzan Los rasgos Hasta los rasgos De la capilla Y ya no se ha exagerado ¿Eh? Rasgos de Cómo van a eliminar Los seres Y sin juzgar Porque hay que juzgar Quien es lo bello Y lo fe Siempre se ven en algún lugar Entonces trata de juzgar Mira No van a ir En el aeropuerto No van a dejar Estábamos sentados Con el padre Pablo Y Como ven Vimos Dos chicas Pero era La de seguro Que parecía No sé cómo decir Una de ellas Creo que No es por despreciarles Van a reír Pero Un mono Un mono Es más bonito que ella Un monote Un animalito No es por Es el que fue Hablar así Pero no Tenían que verla Toda Tatuada Le faltaba tatuarse Lo blanco de ojo Una chica El pelo Era la forma Que lo tenía Contado El morro Parecía Nasi Tenía Una cantidad De aros Y encima Se pone Se va a sentar Se van a poner Los audífonos Nadie tenía Cuarto El campo Es el grande Acá atrás Yo creo que Tenía una lástima duda Acá Y a todo Acá Me parecía Una llaga No Un pantón de rojo Por eso lo que es Por chica Entonces dice ¿A dónde vamos? Cada vez Rejuga por el exterior El exterior El reflejo del alma El exterior Son los ojitos del alma Por eso El mal vestido Los modales El hablar Todo lo que la revolución No quiere Entonces Pobre chica Y otra chica Por lo menos Que se quiera Un poco a su misma Entonces yo Todo azul Acá Azul Acá La cosa Ahora Tiene un desorden En las modas Porque la belleza Es el desorden Y eso ¿Y eso qué pasa? Están en las medias Las modas Las amistades ¿Qué va a venir De todos Alguien? Por decir Un país ¿Qué país Puede venir En orden Con tanto Tatuaje Tanto piercing Tanta Tanta cabeza Lavada ¿Cómo puede haber Un orden? No hay un orden No puede decir Que pueda haber un orden Porque son ellos Un desorden Sí Caminar por la calle La cantidad De la olor A marihuana A droga Que hay Es impresionante ¿Cómo puede haber Un orden? Entonces Odian el orden Es Cristo ¿Sabes? Odian Entonces San Pablo Dice En la primera De Corintios Capítulo 15 Versículo 33 No os engañéis Las malas compañías Corruptas Las buenas Costumbres Y esa tontería Que dice No No hay que juzgar No soy quien Para juzgar No, no estamos juzgando Están juzgando Ellos solos Cuando veo Me ladrón Que están robando Están juzgando Sobre Y eso es robar Una cosa totalmente Muy malgastida Y Está malgastida Entonces Las amistades Pueden influir Profundamente En nuestro comportamiento Y más Hoy Que comunicar Por los medios De comunicación Que son De avanzada De realmente avanzada Incluso Incluso Con una llamada Telefónica Hay una videollamada Y tanta cantidad De cosas Que pueden Pero No digo Que no se pueda usar Si Para que se pueda usar Relativismo El niño El niño No van a amistad Hoy en día Con la pérdida De la objetividad Moral Como dijimos El concepto De amistad Se ha distorsionado La sociedad A menudo Promueve relaciones Que no están basadas En el bien moral Ni en el bien natural Sino en el placer En el interés Incluso en la complicidad Y en el pecado ¿Sí? La influencia De un Relativismo ¿A ti te parece? A mí A ti A mí Una objetividad Que se llama Subjetividad A mí Esto Es Plástico O negro Es así Puede haber grises En definición moral Pecado No hay grises Entonces el mundo Hoy habla De grises Siempre Todo está aceptado Pero lo que pasa hoy Con el signo Integrar Integrar ¿Qué? El pecado Si Quieren Integrar El pecado Para una iglesia Que abraza Que escuche ¿Escuche a quién? Tienen que escuchar La iglesia Que es la madre Que enseña La iglesia enseña La iglesia No puede absorber De un alcohólico De un homosexual De un marginado Como dicen O no sé qué más No El que se acoge Para convertir No es arreglar La cosa Pero Eso empieza A mí que viene Hay que acoger A todos Y ya empezó ¿Verdad? Ya empezó Sonó el teléfono A nuestro privado Puede ser prueba No Que no sea prueba Podría ir A la capilla De ustedes Voy con mi A recibir La misma Sí Voy con mi pareja Tenemos sexo A recibir la bendición Para que saca De más Eso A mí me lo mandamos Me mandamos ¿No está la parroquia De papá? ¿Papá quiere eso? No, mire acá Si hay una parroquia Es la bendición De nada De la parroquia No es en la parroquia El papá Digamos en la parroquia Desarregne 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 Pero cada vez Va a ser peor Entonces Hay que integrar ¿Sí? Por eso Hay cosas Las modas A poder más Quien hace La lectura En algunos ¿No? Sube El pobre Que está pidiendo De mi mujer En la calle Tiene que subir A la misa A leer Si sabe leer A leer Y hay que integrar El homosexual Que viene vestido De mujer A leer En la parroquia No es broma Esto Eso no se puede Eso descansa Entonces Era adúltero Que abandonó Su esposa Que se juntó Con otra Para partir La comunidad ¿Dónde está? Perdón Hay un orden ¿No? Cristo viene a morir En una cruz Sí Por una manera De la manera Pero de la manera Le dijo Vete Y no peques más No le dijo Ve Y siga Constante Con un beso No le dijo Eso No peques más Le dijo Cuidado Con los conceptos ¿Eh? Cuidado a mí Me van a decir Que sigan pecando No 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 Toda la religión Católica No tiene sentido Cristo Es una farsa La muerte de Cristo Todo es una farsa Lo que no nos dé Cuenta la cabeza Piensa en Con sus cerebros ¿Sí? Entonces La influencia El subjetivismo A las compañías A la empresa del mundo El mundo moderno Lleno de relativismo Ha trivializado El concepto De amistad Santo Tomás Enseña Que una amistad Verdadera Siempre busca El bien del otro Y rechaza Cualquier cosa Que pueda dañar Su alma Una amistad Que fomenta El pecado No es una amistad Sino una forma De corrupción Hoy más que nunca Debemos ser Cautelosos Con las amistades Que cultivamos El verdadero amigo Es aquel Que nos ayuda A acercarnos A Dios El que no Nos arrastra Al pecado La amistad Como vocación A la santidad Finalmente Porque yo busco Gente que Hable El mismo idioma Porque también Quiero ser santo Que no me destruyan Mi virtud Entonces Está basada En la virtud Y en el amor Cristiano Dice San Francisco De Sales Insiste Que la amistad Nos ayuda a crecer En devoción Y amor de Dios Es un medio De apoyo Y fortaleza En el camino Hacia el cielo Apoyo Y fortaleza San Agustín Decía Que la amistad Es el más santo De todos los amores A la verdad De la amistad Cristo mismo Llama a sus discípulos Amigos Y elevando Esta relación Humana A un nivel Espiritual Queremos concluir Que la amistad Es una de las virtudes Sociales Más elevadas Se ha anunciado Tomás Porque promueve El bien común Y ayuda a las personas A acercarse a Dios Todos los cristianos Tenemos Tenemos que Alcanzar la santidad Mostrando Que la verdad De la amistad No es solo Algo útil Para esta vida Sino también Un camino Hacia la vida Eterna No es algo útil Para esta vida Sino Para llegar A la santidad ¿No es cierto? Al cielo Y los mismos mártires ¿Cómo se animaban Unos a otros? Hablar de Religiosos Sacerdotes ¿No? Religiosas No leen a la vida De los santos Mártires Amigos Compañeros Que se animaban A morir Por Cristo Nuestro Señor Hay muchas cosas bonitas Santo Domingo Sabio Murió A qué edad 16 años Por ahí 14 14 Y Él Este Cuando estaba en el colegio De San Mambosco Los salesianos Se acercaba A un santito Se acercaba A un grupo De amigos Y Cuando los amigos Estaban hablando Porquerías Y él se acercaba Y él Hasta dónde Va la santidad Se cañaba En la boca Porque se dan cuenta Que estaba mal Por solamente Su presencia Eso es lo que Dime Esa es La presencia En silencio Yo digo No es que Ser católico Si no Es la presencia Pero el ejemplo ¿No? Fue gran santo La Virgen Se lo llevó A la primera edad Muy castro Muy impuro Una hermana Bella Este Cuando vemos Los salesianos Hoy en día Es un horror Los colegios Es un empresario Empezando Por los 600 ministros Que obligó En la sociedad Las autoridades Olegales Exacto Exacto Los campamentos Los escándalos Nosotros somos sacerdotes Que nos hacemos historias Y no es aislado Exacto Laura Vicuña Ahí en la conoció Una niña Que se dio Dio su vida Por su mamá La mamá Estaba de un terreno Y la mamá Se convirtió Y Dios Se la llevó Se murió Laura Vicuña Una niña De secundaria Y no es la niña Que pinta Navajora No sale Se ama Las estampas Que están editando Acá no se colocó Argentina Las estampas De ella La poederita Convierto El pelo A loco Esa es la malnutuña De hoy Claro No pega No pega con el modelo De los jóvenes Porque si los jóvenes No tienen virtud Porque la iglesia Me enseñan Que hay virtud Carlos Macuti ¿Por qué no enterraron Este ¿Es sudadero? ¿Es sudadero? ¿En jean? No, no es eso Es el equipo de gimnasia No sé Sudadero Zapatillas No sé Malas Paridas No sé cuál Y el porqué Pero no era así ¿Por qué? Porque tiene que llegar A los jóvenes No, no llega el joven Por la vestimenta En jean Llega por la virtud Por el amor a vivir Por el amor a la cantidad Por el rosario No por esas estupideces Bien, ahora A San Juan Domingo sabe De las estampas Todo abierto Ciertos el negocio Por batitas Pero ahora las estampas Todo abierto El pelo así Tipo Yo lo he visto Lo he visto Lo he visto En los alegrinos de Argentina Lo vi Una vergüenza Y esto no está aislado Porque no es que es una edición Para Argentina Esto después Espanta Y los libros Son de santos Porque pueden recontar Los libros de la vida De los santos Es muy No es algo Este Que nos parece Es algo que es ¿Cierto? Y Para terminar En otras palabras En otras preguntas Teníamos Teníamos Tenemos unos Feligreses En un país X Donde la familia Muy cercano País La familia No puedo decir Total Chile La familia La familia Tiene varios hijos Muy católica Muy bonita Y fueron Al colegio De los cerrados corazones Los cerrados corazones Y entonces Semana santa Un niño de 10 años Escuchen Vivo y en directo De 10 años Quiere hacerse Nena 10 años Ustedes Pense ¿Cómo Quiere hacerse Nena? Muy raro Primero No hay papás Que nos buscan Después Medios Un niño de 10 años Quiso hacerse Nena Que va al colegio Y mi feligreses Tiene sus hijos En el colegio Entonces El rector Lo que dijo Quiso hacerse Niña Quiere cambiar de sesión Entonces El rector De colegio Perdón El rector De colegio Convocó Una Una reunión De papás El rector Y dijo Bueno El lunes Que va a ser El lunes de pascua No sé Josecito Va a venir De Lucía Así tal cual Entonces Queremos Tenemos que respetar Para que amarse Respetar Respetar Claro Regretar La reunión Se le ganó La maníbula Porque además Se asombró Fíjense Como está todo Corrupta la sociedad Nadie Decía nada Y él Miraba Y decía Alguien Decía algo Bueno Religioso Entonces Claro Tiene una carta Bueno Supongo Que hablaba Con el rector Eso no podía ser Que el hermanamiento Y la reina Tórica No hay que respetar El amor Entonces ¿Qué hizo? El lunes Aparecía José Con falda Ahí sí se fue la falda De falda De falda Entró al colegio Y todo el mundo ¡Qué linda! No Claro Yo la iglesia Con todos los chicos De colegio Quedó uno solo Porque ya terminaba Secundaria La mitad de año Terminaba su carrera Un escándalo ¿Y sabe lo que dijo El rector? Esto Así lo dijo Esto es La espiritualidad De los sagrados Dos corazones La espiritualidad Ese hombre Pobrecito Tenía que rezar mucho Porque La cabeza La tiene Totalmente Fallando ¿Parece? Esto no es un caso De lado Esto es tan alto Entonces Y ahí vamos Todos Y les van a obligar A ustedes A pensar igual No podemos pensar En contra de la ley De Dios Incluso Supongamos No hay fe No podemos ir En contra de la ley Natural Robar es bueno Entonces Si esto es bueno No puede decir Mañana Va a decir Que ese es el problema Y matar ¿Por qué no? Si el aborto Está legalizado Matar es bueno ¿Por qué no puedo matar? Si el niño Sata en seis meses Está formado El niño No va a decir Que no hay vida ¿No? Siempre dicen Que no hay vida Los abortistas ¿No? A ver Pero seis meses ¿No hay vida? No hay vida ¿Por qué no ven Una ecografía? Matemos Yo quiero matarlo Hay que matarlo Perfecto Adelante Mátalo A ver si matamos A todos los políticos Es lo mismo Ya nacieron Pero pensemos que Que bueno Que ya nacieron No sé Matamos a todos Que aprobaron La ley del aborto Matamos a todos Bueno En fin Que no nos rompa No nos El sentido común ¿Alguna pregunta? Oh qué bien Se quito así a dormir ¿Alguna preguntita? Bueno Reflexionados Muy importante Sí Vale Que tenemos Que incluir Son unas caminitas De compañía Ah sí Que es un Claro ejemplo De amistad Bueno Es una comunidad religiosa Uno piensa que la comunidad religiosa Habla siempre En un sentido ¿No? Por eso yo decía Que no solo los religiosos O religiosos Asesorotes Eh Digamos Van a partir Hay gente laica Que van a partir Que todos se animaban Y eso Y eso Lo que vamos A ver Hoy Hoy sábado La película Que vamos a ver No es una película más Quiero que reflexionen El sentido De dar Mi vida Por la verdad Pero no es Que es una cosa Aislada En la historia Existo No es que Un curita Se hizo matar O bueno Era cura Amar a Dios Eso todos Y eso existe Y la historia existió No me la pueden borrar La revolución La guerra civil española Los cristianos de México Detrás Hay una persecución Pero claro Se dieron cuenta Que la persecución Convertía A más personas Cuanto más mataban Más se convertían Y la religión católica Lo decía Entonces Se dieron cuenta Que ir así Directo Estaba mal Una mala táctica Fueron aquí A la mente La guerra fría La guerra en silencio ¿No es cierto? Vamos a destruir las mentes Para conquistar Sin tener que quitar la vida Vamos a quitar la vida En la vida del arma En la universidad En los colegios En los programas de estudio Preguntan a los mexicanos A pescaritos A los jóvenes Nadie sabe Qué pasó con los cristianos Ni lo conocen La mayoría de México ¿No? Porque en la historia La guerra civil española Era lo peor que hay Contra el catolicismo La humanidad La bellísima La historia ¿No? Bellísima Entonces Ahora la guerra es En silencio Corrompados Pero el castigo Es tremendo Y piensen también Otra cosa Hablamos del amor La misericordia Es que infinita Que bella ¿No? Porque cada día Está todo peor ¿Y cuánto miedo Sigue esperando? Dios sigue esperando No dice Pero el Señor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y sigue esperando Porque hay gente Que se convierte Y gracias a eso Que se van convirtiendo Se desespera No quiere Sacar Este El trigo La mala La hierba Quiere esperar un poco Como puede crecer Más tribu Y después Una hierba Mala Se convierte Claro que sí Y esa es la historia Nuestra De nuestra vida Entonces Fundada Nuestro amor Nuestra amistad En Dios Siempre Como amigos Como novios Y eso es lo que cuesta Como esposos Entonces es importante Elegir A la misma Elegir A la novia O en la misma Si no tiene fe Basta No pide al tiempo No pide al tiempo No pide a su alma Corte Corte Pide a Dios Hoy somos todos hermosos Pero largos Pelos Rubios No sé Todo lo que usted quiera Delgados El exterior No sirve Fíjate a su papá Y su mamá No es por despreciar No es por despreciar No es por despreciar En la vida Muy bonito Cuando era jovencito Ahora Gordo Pelado Eso se acaba O no Los papás A veces van envejeciendo El amor externo En lo exterior No dura mucho A no ser que Las cremas Y los implantes Bueno Este Alguna pregunta Dejamos aquí Y van a tomar café Y van a desayunar A los pobrecitos Algunos que vinieron Vamos a hacer Una oración Padre Santo Gracias 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 Gracias